Estas fotografías corresponden a pasacalles y vallas publicitarias desmontadas de candidatos, de empresas privadas y personas naturales, a quienes además se les adelantan procesos jurídicos por violar las disposiciones legales vigentes en materia de publicidad visual exterior. Se han realizado seis operativos de vallas publicitarias y de pasacalles violando el decreto 02-64 de diciembre del 2007 y el decreto 02-46 del 2013. Los dueños deberán presentar descargos y la Inspección Urbana de Salud será la encargada de imponer la multa. Nos llaman a rendir descargos, la inspección, para que dé los descargos, el por qué no solicitar los permisos. Tienen que presentarse a la Secretaría del Interior a tramitar toda la documentación. La Secretaría de Salud y Ambiente tiene identificadas otras nueve vallas más que no cuentan con permisos, por lo que también serán desmontadas.